Nos tardamos un poquito en regresar, pero esto nos dio oportunidad de escuchar otro más de los tracks de este muy buen disco, Buena Vista Social Club. Ya estamos aquí, Yulma Rocha, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. Bienvenida, como siempre, Mayra Enríquez y Betty Manrique. Buenas tardes. El equipo original. Sí. ¿Cómo les va? Yo quiero... Hoy Zona Franca publicó una información en exclusiva, soportada en documentos, un juicio que se está... un juicio civil, se está dirimiendo en el Poder Judicial, ahora probablemente va a ir a la Justicia Federal por el amparo, donde un empresario irapatense, en medio de toda esta litis, recusa a una magistrada, una magistrada muy importante, Claudia Barrera, que acaba de ser ratificada, cuyo nombre se menciona insistentemente como una de las más fuertes aspirantes a presidir el Poder Judicial del Estado, y la recusa porque menciona su vinculación con un empresario irapatense que ha estado presente desde hace mucho tiempo, en el debate público, Rafael Barba, el gallo Barba, porque resulta que los dos demandados son su sobrina y su hermano. Bueno, pues esto ya está sobre la mesa, el tema yo no me iría al chisme local, que en Irapuato lo traen muy socorrido, sino el asunto de nuestras instituciones públicas, el Poder Judicial de Guanajuato, que mal que bien ha sido un baluarte a lo largo de gobiernos priistas, de gobiernos panistas, con sus problemas, con sus asegúnes y todo, pero creo que todavía Guanajuato puede presumir de tener una justicia bastante decente, decorosa e incluso competitiva. Pero ¿qué estamos viendo con esto? Bueno, a mí la parte que me preocuparía es cómo, no solo en este caso, sino ya hay varios, incluso a nivel nacional, se han construido espacios informales de toma de decisión política, o en este caso incluso hasta jurisdiccionales. Creo que es importante que revisemos cómo están funcionando las instituciones, porque no parece razonable que actores que no participan con una responsabilidad pública, de la cual tengan que rendir informes y cuentas, tengan influencia en la toma de decisiones políticas, y que no, insisto, no es el último caso, empezando desde el Pacto por México, que es un espacio informal, hasta otros espacios, o hasta llegar a este tipo de situaciones, nos muestra las debilidades institucionales en las que estamos cayendo, y donde parece que es mejor tener espacios sustraídos del escrutinio público, y que no son necesariamente con responsabilidades jurídicas directas, pero que sí tienen influencia en la toma de decisiones, creo que eso es algo que debe alertar, y si el Poder Judicial tiene este señalamiento, creo que le corresponde inmediatamente hacer un señalamiento, decir qué va a hacer para evitar que esto suceda, pero creo que ninguna institución puede permitir que se diga que desde fuera un actor ajeno, un actor que por cierto no es público, necesite o tenga esa influencia que aquí se está señalando. Creo que se tiene que deslindar el Poder Judicial, hacer las aclaraciones debidas, y me parece sobre todo que cuidar que esto no vuelva a suceder, si esto no es el único caso, creo que hemos tenido varios casos donde ya hemos visto estos espacios informales, y parece muy preocupante porque el ciudadano se queda indefenso, no puede reclamar nada, no puede decir nada, porque esos actores no le rinden cuentas a nadie, y sin embargo parece que son los que tienen verdaderamente el poder. Instituciones como las Contralorías no pueden hacer nada. Sí, yo creo que el asunto de fondo es justo con lo que termina Mayra, que es la imposibilidad de llamar a rendir cuentas actores que no están formalmente inmersos en la toma de decisiones, pero sí informalmente, y esto debilita las instituciones, debilita los liderazgos, pone en duda la representatividad, y bueno, lo hemos venido viendo, ha habido actores muy relevantes que de pronto vienen poquito a menos, en el caso, por ejemplo, de Elías Villegas, el papel tan relevante que tomó en muchos momentos, como quien tenía que dar la bendición para ciertas tomas de decisiones, y bueno, pues a lo mejor hoy están cambiando los actores, pero al final del día es una dinámica que no está contribuyendo a ser de las instituciones más fuertes, y en donde la democracia efectivamente vaya ocupando su lugar. La democracia no es algo de que, si ya tenemos democracia o no tenemos democracia, es algo que se está construyendo todos los días, y este tipo de poderes fácticos que tienen un peso tan importante, lo que hacen es partir a las instituciones, poner en duda la representatividad, y dejar al ciudadano sin la posibilidad de llamar a rendir cuentas a quien simplemente no ha sido elegido, no pasó por el escrituino de una campaña ni ha sido designado, los designados, bueno, tienen un titular que al final del día es responsable. No tiene que presentar declaraciones patrimoniales. Exactamente, entonces sí creo que es muy bueno que se vaya sabiendo, seguramente a lo largo del tiempo ha habido actores que tienen este peso, y que son como unas especies de santones. Estaban dentro del esquema público. Raúl Salinas de Gurtari, que fue un poder en la época de Salinas, era funcionario público, tenía un cargo y se le podía llamar a cuentas. Yo me recuerdo en el último gobierno periodista, Raúl Almada, el secretario de Finanzas, que todo el mundo mencionaba como el supersecretario, tenía un cargo público y también, bueno, estuvo en la cárcel, precisamente por eso en el gobierno de Carlos Medina, pero acá sí nos enfrentamos a otras cosas. Mira, yo creo que, confirmando lo que dice Mayra y Betty, el paso siguiente yo creo que sería que hubiera un pronunciamiento por parte del tribunal. Me parece que este es un personaje que se le suma a una serie de influencia en el Poder Judicial. Es evidente la participación, por ejemplo, de ciertos personajes a la hora de la propuesta de magistrados o sus recientes participaciones, en este caso en Acción Nacional, y que posteriormente son propuestos en el seno del tribunal. Entonces, yo lo que creo es que, si el siguiente paso es que hubiera un pronunciamiento, la magistrada está recientemente ratificada, y entre sus argumentos precisamente para la ratificación, puesto que estuvo con el grupo parlamentario del PUI, fue precisamente su independencia en su toma de decisiones y en sus resoluciones, que debe de ser una característica precisamente del juez, su imparcialidad. Entonces, si esto fuera cierto, si esta información se confirma, pues bueno, si resulta grave, confirma muchas otras, y la influencia de actores externos, sobre todo en el sistema judicial. Creo que cuando se trastoca ya el tema de la impartición de justicia en un sistema, me parece ya muy delicado. O sea, puede estar débil el poder legislativo, puede estar débil el poder ejecutivo, pero ya cuando el tema de la impartición de justicia está trastocado por intereses económicos y políticos, es grave para una nación y en este caso para el Estado. No hemos mencionado una cuestión, la cabeza de zona franca dice, influyentismo de Rafael Barba, compadre de Miguel Márquez en la Asociación del Poder Judicial, el compadrasgo. El compadrasgo yo lo dejaría un poco medio de lado, porque puedes tener muchos compadres y no todos son influyentes, pero hay una característica importante, Rafael Barba sí fue uno de los promotores de conseguir fondos para las campañas, para la campaña de Miguel Márquez. Y eso nos lleva a otro tema, el tema de los recursos en las campañas, y de los pagos de favores, algo que también ha venido siendo un problema, el Monexgate, Televisa, etcétera, en nuestras elecciones. Bueno, yo creo que esa ha sido una de las enormes debilidades institucionales de la democracia en México. El tema de definir el origen del recurso público, la argumentación de los recursos para los partidos, se habló siempre de que tenía que ser primordialmente recurso público, precisamente para evitar esto. Pero en la práctica sabemos que los recursos que se invierten en las campañas son más allá de los reportados ordinariamente a los organismos. Hay una doble moral y un doble discurso. Y finalmente sabemos también que en todas las instituciones, en todos los niveles, instituciones políticas, partidistas, vienen este tipo de apoyos, y lo desafortunado es que esto pueda traducirse en algún pago de favores indebido. Entonces yo creo que el tema de transparencia de los partidos políticos, del manejo de sus finanzas, es un tema que sigue sobre la mesa. Me parece también que el hecho de que haya otros actores extraños o externos a los partidos influyendo en la toma de decisiones, muestra la debilidad institucional que tienen los partidos políticos en México. Entonces yo sí creo que hace falta una reflexión. Los partidos se han opuesto a dar cuentas y ser transparentes en el ejercicio de sus recursos, con el argumento de que esa es una intervención indebida, y que por tanto pueden influir también en forma inadecuada en la sana disposición y libre disposición de sus recursos. Pero lo que estamos viendo es que puede traducirse en la práctica en pago de favores. Y creo que este no es un tema tampoco local, es un tema que sí tiene que estar en la mesa nacional. Y me parece que los partidos serían los principales comprometidos en transparentar origen de los recursos, destino de los recursos, y también a cambio de que reciben esos recursos. Porque esto además compromete la eficiencia del gobierno. Bueno, cuando ciertos personajes están ya esperando cuál va a ser la respuesta de los electos, de los recién electos gobernantes, la respuesta a sus favores económicos, posicionamientos, lo que haya sido, compromete la eficiencia del gobierno. Bueno, porque entonces ya no estamos buscando qué decisiones son las que le brindarán a los gobernados mejores condiciones. Bueno, podemos hablar de mil cosas, ¿no? De los uniformes, todos los uniformes. Un solo proveedor o dos o tres proveedores, no sé cuántos fueron, pero al final del día es, ¿fue o no fue eficiente esa decisión de gobierno? ¿Había algún compromiso ahí por el cual se mandaron a hacer todos los uniformes, todos igualitos? Entonces, ahí se compromete la eficiencia del gobierno cuando yo tengo que cumplir con ciertos compromisos y que a lo mejor no son las condiciones más favorables ni para el resultado a los ciudadanos, ni para las finanzas públicas. Y entonces, no solamente es un asunto de una mano que mece a la cuna, es un asunto también de comprometer la eficiencia de las decisiones gubernamentales. Y su autonomía también insistiría yo, ¿no? Y yo creo que más que, como tú lo mencionas al principio, que el chisme que se da, sobre todo en Irapuato, ¿no? La verdad es que más allá del chisme, es un rumor todavía más generalizado que ataca fibras sensibles del gobierno cocodal, como lo han expuesto Mayra y Betty. El pasar filtros, inclusive se habla, para llegar al gobernador para alguna situación que como empresario, por ejemplo, le preocupa a un empresario, ¿no? Bueno, hombre, quiero decirte que en Irapuato ya no es el gallo barba, es don gallo barba, ¿sí me explico? Entonces, es de verdad increíble que en las mesas donde hablas de temas de gobierno de carácter económico sobre el ejercicio de los recursos públicos del gobierno del Estado, siempre salga este personaje, ¿eh? Entonces, sí resulta que más que el chisme y el rumor, sí preocupante, puesto que, diviéndolo, dice Betty, hay una mano que mece la cuna y que más allá de quién es, por nombre, se está afectando o pudiera afectarse en dado caso de que realmente se trastoque los recursos económicos, la eficiencia en el gasto público. Y hay que recordar que ha habido a lo largo de un año del gobierno de Miguel Márquez una serie de licitaciones multimillonarias y que prácticamente todas, con tintes de opacidad, por la manera en cómo se hicieron, por la manera en cómo se asignaron los tropiezos que han tenido. El tema de los medicamentos. Medicamentos, proyecto escudo, uniformes, en fin, creo que ha sido una constante, ¿no? Y el personaje aparece. Donde también se rumora la presencia de este empresario. Pero, mire, en el caso del Poder Judicial en particular, sí me parece relevante mencionar lo siguiente. La magistrada Claudia Barrera no surge como aspirante a presidir el Poder Judicial hasta que es ratificada. Y después de que es ratificada, su campaña, en estas cosas que pasan, pues, bueno, es información porque uno habla con muchos actores políticos y actores en el propio Poder Judicial. Su campaña arranca cuando ella les informa a sus compañeros magistrados que se reunió con el gobernador. Y el personaje que la llevó con el gobernador, como tú dices, con esta característica de filtro, fue Rafael Barba, ¿no? Eso es de lo que se hace en eco los periódicos que publican. Inocentemente, diría yo, es una columna de correo, en este caso, Yerba Mala, lo hemos publicado aquí. Nosotros lo han publicado Miguel Zacarías, que el padrino de Claudia Barrera es Rafael Barba. Y el padrino de José Luis Aranda es Fernando Torres Graciano. Y el padrino de Miguel Valadez es el secretario de Gobierno, etc. Bueno, este rejuego de nombres es lo que obliga a este litigante, a este empresario de aeropuerto, a decir, a ver, yo aquí estoy leyendo esto y quiero que usted no se haga cargo de mi asunto, porque el señor Barba está involucrado a través de su familia y ellos dicen que usted lo... Entonces, me parece muy interesante que lo hayan puesto en un documento judicial que se va a tener que ventilar en el pleno, porque una recusación se tiene que decidir en el pleno, aunque el caso ya esté... A mí me parece que esto va a obligar a una aclaración de parte del propio tribunal, pero también una reflexión, porque como bien lo dices ahorita, que mencionan los padrinos, pues yo creo que cualquiera de los magistrados estaría inconforme con que se considere que su posición y su voto está condicionado a la relación o la influencia del padrinazgo de alguien. Me parece que eso mostraría todavía una debilidad institucional mayor del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial va a tener que blindarse en este momento, dejar actores que no tienen nada que ver con el propio poder fuera y tomar sus decisiones como debe ser al seno de su propio... Será un tema que tenemos que abordar más adelante, el cambio del Poder Judicial es el próximo diciembre, pero siempre es uno de nuestros poderes con mayor debilidad institucional cuando llegue este tipo de procesos, porque sí se habla de que el gobernador opina y etc. Así es. Digo, el mismo proceso institucional que existe permite ahí muchos actores y que creo que sí, como bien dice Mayra, esto nos tiene que llevar a una reflexión profunda como Estado, porque el Poder Judicial tiene una de las más altas responsabilidades en cuanto al acceso a la justicia de las personas. Si nosotros tenemos un Poder Judicial que me parece que ha venido creciendo, digamos, esta sombra de partidización en cuanto a la toma de decisiones... O privatización. O privatización. ¿Qué magistrado es de quién? Eso es lamentable. O sea, los magistrados tienen que ser autónomos para poder hacer de su función uno de los más altos anhelos de los ciudadanos que es que puedan acceder a la justicia, que tengan sus bienes, sus propiedades y sus derechos tutelados por alguien en quien confiar. Si un litigante y un ciudadano a través de los medios de comunicación se dan cuenta de que la magistrada que va a ver su asunto tiene nexos con quienes son los demandados, bueno, pues desde luego está en todo su derecho de decir, no quiero que usted resuelva, dudo de su imparcialidad. Y entonces, bueno, pues ahí es. No es un asunto de una magistrada, es un asunto de un poder. ¿Previsto en el Código de Procedimientos? Sí. Si miles hay causas de exclusión de... Pero sí creo que es muy delicado, creo que en un acto de responsabilidad, partidos políticos y funcionarios y gobernantes, debemos todos de entrarle a apuntalar al Poder Judicial como un poder autónomo, porque lo que está en juego es mucho, lo que está en juego es mucho y la ciudadanía no puede estar sujeta a... Creo que lo dijiste con palabras que sí lo reflejan esta privatización de quién es cada magistrado. Esto no puede ser. Esto no puede ser porque el Poder Judicial tiene que ser del Estado, de los ciudadanos que tienen el derecho al acceso a la justicia y, bueno, que se topen con alguien que tiene dueño y que puede resolver en contra de ellos al margen del proceso y los derechos consagrados en la ley es terrible. Que falta de seguridad, ¿no? Así exactamente. Bueno, vamos a dejarlo aquí.